Cierra por vacaciones, pero hasta el 31 de julio, la Biblioteca de la Universitat Politècnica de València continuará atendiendo a los usuarios de las diferentes bibliotecas ubicadas en los campus de Vera, Alcoy y Gandía. Ya estamos a punto de irnos de vacaciones, pero bueno, de momento hasta el 31 de julio, el horario es el habitual, de lunes a viernes, hasta las 10 menos cuarto, como ya sabéis. La única cosa un poquito diferente es que este fin de semana es un fin de semana que cerramos, por la baja actividad y por regular un poco los horarios del personal, pues este fin de semana va a estar cerrado. Pero después la semana que viene, de lunes a viernes, hasta el 31, abrimos en horario habitual para que la gente pueda venir por los últimos libros antes de vacaciones. Para muchos las vacaciones son el momento idóneo para recuperar esas lecturas pendientes, aprovechar el tiempo para hacerse con las últimas novedades literarias, guías de viaje o consultar bibliografía técnica de cara al próximo curso académico. Conocedores de ello, la Biblioteca de la UPV ha fijado un periodo especial de préstamo durante el verano. Puedes llevarte hasta 30 ejemplares, entre libros y películas, y devolverlos el 16 de septiembre. Como todos los años, por esos periodos de vacaciones, tanto en Navidad, Pascua y sobre todo ahora en verano, tenemos un préstamo especial de vacaciones, que los libros se pueden llevar durante todo el verano y devolverlos hasta el 16 de septiembre. Es verdad que ahora no hay exámenes, no hay clases, pero sí que es un momento, el momento estival es un momento que la gente aprovecha para sus trabajos finales de grado, trabajos finales de máster, entonces sí que viene menos gente, pero la gente que viene es con unas necesidades muy concretas y viene a llevarse un montón de material para poder adelantar los trabajos académicos. De cara al nuevo curso, las bibliotecas de la Politécnica abrirán el 1 de septiembre. Las bibliotecas del Campus y de Gandía y Alcoy, todas abren el 1 de septiembre, como empieza el curso, excepto en la central, que abriremos el 31 de agosto, al ser lunes y así por empezar semana, y ya por si alguien quiere ir aprovechando. Desde el día que va, abrimos, ya abrimos en horario habitual, que en todas las bibliotecas es más o menos de 8 de la mañana a 9 de la noche, bueno, aquí en la central un poquito más tarde, pero bueno, se puede consultar en la página web los horarios habituales. Y eso, este año se cierra todo agosto, excepto el 31, que ya abrimos aquí en la central. Y ya empezamos con todos los servicios de préstamos, de información, todos los servicios habituales que ofrecemos. Para más información sobre el periodo especial de préstamo y el horario para los próximos días, puedes consultar la web www.upv.es barra bib.